Dijeron que los compadres se habían muerto Dijeron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad Tenemos vida de gato Y duela de a quien le duela Y compadre para un buen rato No puede ser Los compadres No han muerto o no Eso no es verdad El compadre cumplió año el otro día Gilberto Santa Rosa Yo me enteré de eso, lo vi en las redes sociales Y cumplió año Rubén Bley el otro día también Yo vi que usted lo felicitó Digo, usted lo puso en sus redes Y cumplió fecha de su fallecimiento Don Catalino Curet Tite Curet Alonso El decano de la salsa según Rubén Bley Para mí El autor de más éxitos en salsa Un decano le dice Rubén Clásicos Sí Porque creo que Omar Alfano Jorge Luis Piloto Ahora se han igualado con él en cantidad Pero en cuanto a clásicos Yo creo que Don Tite Dite muy duro Y a mí me sorprende Tite Curet Porque no era un hombre con tanta preparación Era un hombre rural Un hombre de campo de Puerto Rico Siempre lo sabía escribir Pero sabía escribir En algunas canciones Él pone una palabra que tú dices Que tú dices Este tipo estudió Sí, el tipo sabe La tenía, la tenía ¿Sabes que él nunca le escribió Al Gran Combo? Yo le dije ¿Y cuál fue la situación? Porque él era muy amigo de Cortijo Ah, tú me habías dicho el cuento Y él sentía que había sido traición Sí, sí Porque como Cortijo y Maero Cayeron presos Quizás Don Tite pensaba que Y él tenía que caer preso también Y no necesariamente O no trabajaba O no trabajaba Hasta que yo saliera Y no necesariamente Y el problema fue Todo el mundo sabe Maero y Cortijo Que andaban dando su vuelta Compadre Este tema que estamos conversando así Hablando como que éramos amigos de esa gente Son señales de que estamos entrando en edad Hay señales que te indican Cuando ya tú estás Entrando en la curvita De la recta final Una señal inequívoca Que tú estás entrando en edad Cuando tú te despiertas Un sábado, un domingo A la hora te despiertas De lunes a viernes Porque ya el reloj biológico Te obliga Te despierta todo el tiempo A las cinco y media Perdón Usted es que hay una persona Que madruga por el asunto de trabajo A mí me pasa Y yo he aprendido a hacer Siestas de desayuno Hay mucha gente que lo hace Yo despierto a las cinco de la mañana Ya estoy despierto Yo voy a preparar un buen mangú Huevo, cebolla Un salamito Bebo café Y a las nueve Me acuerdo otra vez Normalito Porque tú tienes derecho Porque tú lo haces Porque es mi día libre Normalito Son señales de que Cuando tú te despiertas Sin nada que hacer En Twitter tú te das cuenta Que está un grupo de viejos Los que están En mi timeline Que tú lo ves Que yo despierto Hoy domingo a las siete Los años Los años Lo mismo Que cuando tú te das cuenta Que te estás poniendo viejo Cuando ya tú no puedes hacer Una fiesta y comprometí al otro día Me explico Si esta noche Usted está de fiesta de cumpleaños Y vamos Ponde Robertico Mameluco Y usted sabe Que es con Pochi y familia Con Chiquito Banda real Banda real Y que esa fiesta Se va a acabar Tipo cuatro de la mañana En otro tiempo Tú comprometí al otro día Vamos para la finca Al mañana Ya al día siguiente Tú no puedes No se te puede Ni abrir la puerta De tu habitación Ese domingo Y ese sábado Y ese lunes Tú vas a pasar Los dos días Acostado en su casa Nadie después De cierta edad Haz una fiesta Y hace otra Al otro día Yo cuando yo Estaseaba Yo amanecía De viernes para sábado Y sábado para domingo Estaba en tu prime En tu edad Yo tenía Veintipico de años Tu edad productiva Y yo al otro día Hace un compromiso Para las seis de la mañana Normal Y me iba directo Amanecido Iba a casa Por los cheos Un baño Mi aeropuerto De allá para acá Mi movimiento Acuérdate Que en aquellos tiempos Mozo nuestro El lujo de nosotros Es decir Yo estoy amanecido Y mira donde yo estoy Yo salía De por ejemplo De Plaza Caribe De Lonsua Ya lo Plaza Caribe Me iba Para de noche Que estaba en el malecón Te acuerdas Que amanecía Palo a palo Y a las siete de la mañana Yo iba para mi casa Me daba un baño Y me iba Para hacer soper A trabajar Y yo trabajando Yo trabajando Le decía a los tigres Yo estoy amanecido Y no dormío Pero eran 23 años Que yo tenía Yo estaba en mi prime Amanece ahora Y vete Vete para el mañanero Vete No yo no Yo lo decía Desayuno de humor Amanecido Yo me acuerdo Pero yo ahora No puedo hacerlo Ya no Esos son señales De que ya tú Te estás poniendo viejo Que ya no es lo mismo Pero ya uno No cierra fiesta No Ni ve el rubio Como le decían ahora Diablo Pero uno ve Uno por nave Y el rubio Señores Para los que no saben Ve el rubio Amanece en claro Ve el sol salir Eso es ver el rubio Ya nadie ve el rubio A nuestra edad A nuestra edad Porque hay mucha gente Que los fines de semana Caterin Caterin me encanta Porque está jovencita Caterin Una de las discusiones Mía con mi hija Caterin Es para el 31 Que ella acostumbra A esperar El sol en la playa Hay mucha gente Que lo hacen Y lo hace de manera Responsable Ahora hay una Ya yo no espero Ni el cuadro Esperaba yo De la bebé Onde correa Los días 31 Los días 24 25 Yo lo más Que llego Un 2 de la mañana Y los que están En mi casa Como yo tengo Un cuartico con aire Ellos saben Porque yo me les paro Calladito Dicen Este se va Yo me voy a considerar Oye yo voy a mi cuarto Prendo el aire Apago Y espero que se refresque Y vuelve y me le siento Pero ya yo ven Que yo no estoy Haciendo cuentos Tú el que está callado En una fiesta Es para que no digas Se fue calladito Es preparando el terreno Todo el mundo Haciendo cuentos Y tú ahí Una vez me acertó Wow me acertó Me acertó Estaba en la Tunti Cáceres Esquina Felipe Vicini Te perdón Wow 10 de la mañana Estábamos allá adentro Normalito Y chalimos Para que trapearan Y limpiaran Porque a la que limpia Señores Eso es corrupción Y había David Entonces el tipo decía Yo le pagué su día Deje que ella limpia Recoja Organice Me llena la nevera de hielo Ustedes siguen Nosotros salimos Nos quedamos allá afuera Pues sí Con el poste Ya A las 12 Ya trapean Vamos de nuevo Señores Tú sabes lo que es amanecer Ya uno no cuenta con eso Cuando tú estás entrando en edad Cuando tú le dices a una gente Tú te vas a comer esa carne De esta hora De noche O sea El joven no tiene que ver Con comerse un churraco A las 10 de la noche Pero señores El lujo de todo el mundo Era ahí Para la marisol Y para el macertor Y para el abilgo Tú no ves viejo ahí Ya tú no ves viejo Ahí tú nunca vas a ver Muchacho joven ahí Y tú te daba unas alturas Y no te daba acidez Ni nada Yo ahora yo como la dieta Tengo que dormir Sentado en la cama Hasta que se me bajen las alturas Y hace señas con la mano Tengo Dice Farid Te noto que está complicado Digo no Que ya no puedo comer de noche Tú te das cuenta Que estás entrando en edad Compadre también Cuando Te invitan a pocas bodas Sí Tú estás yendo mucho A 15 días de tus amigos Bodas de tus amigos Y a velorio Y a velorio Y a cumplir Como decía mi mamá Dios me la tenga Yo lo único que salgo De aquí a cumplir Cuando se te están acabando Los tíos Los tíos Que ya tú ves que se te están reduciendo Hay muchas veces que uno En esa vaina De cuando tú ya tú Te estás dando cuenta Estás entrando en edad Tú ibas Yo por ejemplo Yo iba a San Francisco Y yo me quedaba 3, 4 días Bebiendo con los primos míos Ya yo voy a San Francisco Y ninguno Ya yo no tengo Ya no se ve Ya no nos vemos Porque están en Estados Unidos Otros se han Se han mudado Viven aquí en la capital O sea ya se va Como todo el mundo Se va alejando Ya no hay esa complicidad De tú estás juntando Te parromo Ya no hay juntadera En patio Ni en terraza Que uno acostumbraba Si por ejemplo Tú tenías un amigo Que vivía en una segunda planta Por ejemplo como tú A tú no hacerle bulla A tu papá y tu mamá O a tu familia O a tu pareja Va o para la azotea Ahí tú subías una mesita Te subías a tu poste Una neverita Y ahí te daban La 2 y la 3 de la mañana Ya no hay nada de eso Nada de eso se hace Nada de eso se hace Cuando tú prefieres Poner la noticia En vez de una película Que a mí me pasa Señor increíble Yo tengo lista Te lo puedo enseñar De serie de Netflix Que yo dije No no Yo la empiezo a ver Y cuando llego a la 9 Digo Lo que me da es para yo ver Un capítulo Lo veo mañana Ya tú vas postergando La cosa que tú tienes que ver Porque ya tú no tienes La capacidad De acostarte tarde Otra cosa señal Tú te estás poniendo viejo Cuando tú empiezas a decir Lo de antes era mejor Que esa es la vaina Más Tú siempre lo has dicho Pero eso es un romanticismo De la gente Decir que lo de antes Era mejor Yo siempre he dicho Que los merengues a los 80 Uno los recuerda Y los 90 Uno los recuerda Con tanto amor Es por lo lindo Que fue ese momento de nosotros No pagábamos luz No pagábamos casa No pagábamos tarjetas de crédito No pagábamos colegios Uno se acuerda de lo lindo Nada más Lo bonito Pero y los apagones Y los moquitos No había seguro médico No había seguro médico Cuando yo vi A lo que teníamos Vivíamos en casa de madera Yo que vivía en Villaconsuelo En la Valtacea de los Reyes Que una gotera Que si se metió el agua Por acá En mi casa de la valera Era de madera Y de zinc Después yo vi Que después ustedes Le hicieron de bloques En los 84 Sí Pero eso no fue fácil En los 83, 84 Papá empezó a construir La pero Cuando era de madera El callejón Era de tierra Yo me acuerdo Y la madera daba ahí Entonces esa humedad Crea cucarachas En pie Más semanal Limpiaba las paredes De la casa Con agua tibia Wow Y echaba agua tibia Cerca de la cama Y de ahí salían Y un día Ya iba a salir un cocodrilo Un día Si en pie De todo Cucarachas De todo Señor Pero uno se acuerda de Me gusta todo lo tuyo Todo lo tuyo De eso uno se acuerda Pero uno se acuerda De lo otro Vamos a juntar los dos Vamos a juntar los dos Otra cosa Cuando uno está entrando en edad Cuando tú tienes Cuando tú te sabes En tu mente La pastilla ¿A qué hora es? Es verdad El juego de pastillas De un tratamiento Por una infección Urinaria Un tema puntual Pero cuando dice Me llevo la pastilla Eso quiere decir Que es de por vida Como yo Con mi pastilla De la presión Yo tengo que beber Mi pastilla Toda la mañana Yo me llevo mi pastilla Y tengo una para ti ¿No puede puyarse compadre? Yo me la juego De cinco Una de cinco Una cosita Para ayudarse Cuando tú Cuando tú Por ejemplo Tú tienes que hacer Cierta diligencia Pero tú Calcula Que esa diligencia No te tome más tiempo De la cuenta De lo que son Tus horas de descanso Por ejemplo A usted a mí Que nos gusta estar Después de comida Echar una pavita Una pavita Aunque yo no duermo Muchas veces Pues yo le digo a mi esposa No es que yo duermo Es que yo necesito Estar tranquilo Viendo televisión O a veces Yo la creo que la oigo Pero estoy arrecotado Y estoy como En mi momento de descanso Esa pavita de treinta minutos A mí me da para ir Para el mismo golpe Con toda la pila Cuando yo Por ejemplo Paso el día entero En la calle Ya yo a las siete De la noche Estoy agotado Pero eso es porque Ya lo he dado Los años te están cayendo Los años te están montando Ya uno no juega liga de nada Nada Dice que liga añeja Tú sabes que el grupo De la liga De la liga Ah se olvidó La liga de los muchachos Los amigos míos La liga cervecera es Me van a matar Los muchachos De los octubaneros Sí Era el domingo de la mañana Que ellos jugaban ¿Cómo y un domingo? Que es mi único día La pasaron para los lunes En la noche Que todas Oye No hay O sea Para que tú veas como son Cuando te estás poniendo de viejo Para mí no hay día bueno Para eso Si un lunes a la noche Está bien Lo que pasa es que Los lunes Yo me lo encuentro largo Porque los lunes son pesados Mentalmente hablando Porque si tú tienes un lunes Día de fiesta El martes el pesado Para que tú veas como son la vaina Ellos están jugando los lunes Ya la liga La liga cervecera es ¿Ya es el domingo? No Estamos jugando los lunes Hace dos años Ya no Ya Acuérdese compadre Que cuando uno se está poniendo viejo Uno no se compromete Para juego dominó Acuérdese que nosotros jugábamos Ustedes jugaban dominón De Juancito Pero dominó maratones Maratones dominó Que eran la una A las dos de la mañana Y esa mesa dominó Estaba ahí Que no teníamos el riesgo De que viniera un motorista A atracarte Porque ya no existe En ese entonces La vida de nosotros Era un poco Era más romántico En ese sentido Porque no había la atracada Pero no a ese nivel Pero no a ese nivel Ni que le tirase A una casa O a un grupo de gente A atracarlo Donde Juancito Donde Juancito Jugado Atrás del viejo Un pote de Roma Perdón Algo personal ¿Cómo usted aguantaba Una noche entera Un juego dominó Sin jugar dominó Y yo la pasaba feliz Pues yo lo veía a ustedes Discutiendo Pero tenía el 4 Y te repetía el 5 Y yo muerto la risa Porque a mí nunca me llamó La atención eso A mí me gustaba Mi trago De acuerdo Y reírme Y de ahí pararme Pero a mí no me importaba ¿Tú sabes qué otra cosa? Hay gente Que compromete mucho Los domingos O los fines de semana A ir a clubes A jugar billar O en su defecto A juntarse en una peña Que hacen de que los viernes En el Club Naco En el Club Paraíso Ya nadie jode con esa vaina Hubo unos años Que se armaba No voy a decir el club que era Armaban una vaina Una banda grande Y buscaban un par de cantantes Eso de antes Ajá Y eso se ponía así De gente que quería discoteca Tipo de discoteca Por un 7 de la noche Sí Para temprano Porque un 6 de la tarde 7 se ponía ya Timbí Ya a las 10 Estaba todo el mundo recogiendo Que así es como Así es como ahora A nosotros nos gustan las cosas Y dejaron de hacer Y yo le pregunto al tipo ¿Dejaron de hacer? Me dijo O sea Fueron muriendo los clientes Sí porque ya son viejos Que ya dan bancas O sea Moría uno Entonces ya la mujer Dejaba ahí O el marido Y no quería recoger para allá Entonces Esa semana que moría ese No iba nadie Porque iban a los 9 días Exacto Y tenía que durar unos días De luto De luto Y volvía todo Cuando habían después Ay fulano De aquí Vámonos Yo tuve que dejar de hacerlo No lo van dejando Al año Empezaron a morir Me suelta Se me moría uno Eso no tiene madre Entonces fui perdiendo Esa es otra señal Otra señal es cuando Tú empiezas a calcular El dinero En demasía ¿Cómo así El dinero en demasía? Tú cuando joven Y en tu trabajo Tú con 25 30 40 años Compraste el carro Nuevo del año Normalito De repente tu hijo Compra uno Tú dices ¿Tú diste tanto Por ese carro? Me recuerda Pipi No que aquí hay un carro Que le vamos a comprar uno A mi esposa Dos carros Una casa ¿Para qué dos carros? Papá me decía Pero yo conozco hombres Que tienen dos mujeres Y no tienen carros Y tú con una sola mujer Le vas a tener dos carros Papá la mujer Necesita un carro Y es que la gente Ahora uno lo entiende Ahora La necesidad Que antes Uno tenía No eran tan Tan arraigadas Como la de ahora Por ejemplo Ahora en una casa Se necesitan dos vehículos Antes con uno Tú resolvías Y sin ni uno Y sin ni uno Porque había muchísima Tú podías salir Con más holgura O sea Tú no tenías Ese cuidado Había menos compromiso Ahora uno tiene que hacer 80 cosas Yo tengo que ir a dos sitios Tú tienes como cinco Aparte las reuniones Que vamos a grabar Cuando un tipo de 40 Tú le dices a ese muchacho Tú estás entrando en edad Exacto O cuando tú llegas a un sitio Que tú vas pasando Por un grupito Que te dicen Paren, paren Deja que pasen el señor Deja que pase ese señor Espérense 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 No tiren la pelota Espérense Cuidado O cuando te ven Con una muchacha Joven Y dicen Su hija Su hija A mí me pasa A mí me pasa mucho Y es mi hija Sí No puede pasar No pero Pero que hay una indiscreción Que es muy natural Del ser humano Que tiende a irse Adelantando A los acontecimientos No pregunte Si es tu hija No Hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Señorita Yo trabajando En los Rodríguez Santos Años 80 Le hice una carta De declaración A un señor Cuando pagaba O sea Es una carta Para declarar Al niño A la niña Ajá Y yo lo veo Al señor Muy contento Y él habló Con una gente En la puerta De caja Sí, sí No, no Todo bien Placer No veo Y yo estoy riendo Yo no voy a gastar Cosas No dio la cuenta A un parto Ah Primer nieto No Cuarto hijo Ahí mismo La cara tuya Dice Trágame tierra No Sin discreto No, también es verdad Nosotros los viejos Yo caí en un gancho Después de viejo No se puede parir Porque yo te voy a decir una cosa Las malas noches ¿Usted es de las reuniones del colegio? Sí, yo he ido ¿Usted es el más viejo de todo? Sí, usted Y no me da vergüenza Pero es verdad Pero oye bien Las malas noches No están diseñadas Para una persona De 45, 50 años De verdad O sea Yo lo digo como hombre Pero una mujer Tienes que someter A 3, 4 meses De mala noche Pues eso es lo que va Hasta que un muchacho Se acostumbra A dormir su noche entera Que le dé un biberón Que le saca los gases Que le pone una Ahora hay aire acondicionado Hay abanico Pero antes Hay juguetes Que dan vueltas Que entretenen al muchacho Hay ambientador Hay una Antes era una almohada De un lado Para que no se duerme Y no se caiga Y un moquitero Para que no le piquen Los moquitos El pobre Un moquitero Y dos almohadas Para que si da vuelta No se tire de la cama ¡Cum! Cayó el niño Señor y uno creía Que eso Yo me amarraba Aquí Ana ¿Cómo amarra? No me lo comparto Aquí Ana se me cayó Un día yo durmiendo Ay a mi comando Un chichón Todavía tiene la marquita Ella Ay hombre Y yo Como yo tengo el sueño pesado Yo también Digo yo Había cambiado un poquito Yo me acostaba Y le amarraba Un piecito a ella De un pie mío Digo ya Yo sé que no Si se caía Como que estaba colgando Con una correa Sí Sí Si pues íbamos Las niñas Coño pero así No compadre Yo tenía el sueño Yo siempre tenía el sueño pesado Sí yo lo sé Pesado no Yo no tengo el sueño pesado El sueño rápido Rápido Que cuando tú te duermes Queda Queda En los aviones Señores Debo dormir De San Domingo A Puerto Plata Compadre En ese Son 20 minutos 25 25 minutos Porque acuérdate Que yo lo hice Ese viaje Con vinícola Con vinícola Lo hicimos una vez 25 Y usted se durmió Según los videos Que yo he visto Ahí está todo el mundo Hablando Que ahí nadie cayó Menos yo Tú lo hiciste ahí Yo no tengo que ver Yo para dormir No necesito tener sueño Yo tengo sueño El día entero Y tú me dices Martin Luther King Yo tengo un sueño Y no el sueño De una nación No El sueño De mi vida El sueño Yo tengo sueño Increíble Este es otra El viejo Cuando le da sueño Que quería acostarse El joven Dice Dame una vidre Energizante No Y busca Y busca la manera Dame un trago Acuérdate que Pipi Si hay una fiesta Por ejemplo Que es en la finca Y es de un día entero Él dice No Hay que buscarle Hay que o llevarlo En la tarde O si tú lo llevas De por la mañana Tienes que comprometer A alguien que lo traiga En la tarde Porque él no aguanta La fiesta del día entero No papá En mi casa Son vainas viejas Hubo un lío ¿Por qué? Comimos Perdón Cenamos Nueve de la noche Eso el 24 de diciembre Tú lo llevaste Para tu casa La cena fue en mi casa Pero tú sabías Lo que había compadre Uno trata de que Un día Uno tiene la esperanza De que él se aguante Exacto Cuando eran las 10 y media Que él dijo Bueno señores Se vio en la dos piernas Bueno señores Ya ustedes saben ¿Y qué fue? Pero tú Lo que pasa es que uno En su nobleza No quiere decirle Pero papá Oye 24 Vamos a hacer un esfuerzo Y llamábamos Cuando eso no había Uber Llamábamos a la compañía de taxi Que no había taxi ese día Un servicio ¿Qué pasa hermano? Un servicio ¿Qué? Me colgó Pero es verdad Los taxistas cenan también No sé si ustedes sabían Muchos salen a trabajar esa noche Sí porque Cobran más caro el servicio Exacto Piden su doble Pero es difícil Pero el viejo ya No aguanta ¿Hasta qué hora tú lo llevaste? No Lo llevaste de hora No Caterin tuvo que llevar La guagua Ya a las 10 De 11 de la noche Caterin dijo Camina Caterin le dices tú Si a Caterin se le mete El Abuelo Te voy a llevar Camina ven Yo lo voy a llevar Cuando estaba Todo el mundo se para Tú me acabas de llevar No papi Nadie se va Entonces va rompiendo El ambiente de la fiesta Nosotros fuimos a ver Un morviejo Hablando de viejo y edad Un morviejo no se olvida Cuando estaba Hochi Ya Ya había salido Freddy Entró Hochi Y papi fue Pero eso hace mucho 2005 2006 Hace 20 años Sí casi 20 años Casi 20 años Y yo me acuerdo Fuimos de ahí Para Adrian Tropical De la Nuñe Sí Fue casi donde estaba La misora Ajá Nuñe con 27 Sí Y papi Estabamos sentados ahí Y le decían No ustedes Dos de la mañana Pero andamos con sus hermanas Ajá Que habían dos Mayor que él Pero mira como está No pues yo me quiero ir Yo me quiero ir Yo me quiero ir Oye uno dice Voy para el baño Y por el vidrio Vemos que va cruzando la calle Porque Dios que la onza Digo pues esta me va Porque va para Villanueva Tuvo que salir Un camarero El ruidero Pipi No Mira que yo no voy a aguantar Tanto tiempo Pero mira El viejo El viejo Es complicado Cuando tú te estás poniendo viejo Es por ejemplo Tú no comprometes a nadie Que te traigan Y que te lleves Por ejemplo Yo vengo para acá Con usted Pero supongo que hay Una reunión de amigos Usted me dice Deje su carro Que yo lo voy a llevar No Yo me voy en mi carro Usted se ve en el suyo ¿Con qué intención? Porque yo sé Que en mi En mi condición de viejo Usted va a querer quedarse A la una A la doce A la dos Y a mí a las once y media Me pueden meter Un cambio de señal Que tengo sueño Y decirte No ¿Tú a quién es así? Yo me voy ¿Quién? El nagüero Yo soy así también El nagüero No le va a ir Ah no Si es corolejo Y ahí dice Yo te llevo Yo me voy Para dormir Ah sí Porque es una ventaja El tener un chofer Como tu hija Que buena chofera Como el chofer Es una ventaja Pero hay mucha gente Que no tiene que ver Con eso Si le dio sueño O si es su hora De acostarse Señores Queden con Dios ¿Tú te das cuenta Entrando en la bebida? ¿En qué sentido? Cuando tú no cambias Ni de pequeña para grande Ni le liga a nadie No Y tú no Acuérdate Prueba esta boca Que estoy bebiendo Tú dejas tu wiki allá Una boca está buena Y hasta acá Eso estuvo en tu juventud Ahora yo soy salido Yo bebo un solo wiki Y lo compro chiquito Para no pasarme Yo como dice un amigo mío Nosotros compramos Unos cuartillitos wiki Que cuando se acaba Ese no hay maná Para que no haya Ese es el del día Ese es el del ano Como pipí Que tiene su marida Ese es el de esta noche Yo hace dos semanas Fui a Bitín Yo tengo que ir a Bitín Que tengo ese compromiso Nagüero Nastra Yo vi la foto Jansen Pujol Marega Un cuero bueno El Paddy Esto fue Sábado para domingo Yo el martes todavía estaba Todavía Hay ese otro Que decía Me tengo que acostar Porque me acosté tarde El sábado Señores Otra cosa Cuando tú te estás poniendo viejo Las malas noches Te duran un fin Una semana entera Para tú recuperarte Tú te acuestas a las 3 de la mañana Y tú tienes que dormir Tú te acuestas a las 3 de la mañana Hoy domingo Tú tienes que dormir El lunes a las 9 El martes a las 9 El miércoles a las 9 Y ya el jueves Es que tú puedes durar hasta las 10 Para poder Porque tú esos días Tú estás así mira Con el moco para abajo Y donde quieras Yo creo que nos vamos Señores Este es el meneo Los compadres Aquí les corría de este lado Suscríbete Da like Active la campanita Riega la voz Y si usted dijo que sí En alguno de estos datos Usted O usted es un viejo cerca O usted es el viejo Gracias compadre Nos vemos pronto Sabroso ¡Suscríbete!